Se trata de Claudio Fomenton, de 67 años, un hombre que viajó a costa de Marfil, África para conocer a su supuesta novia que conoció por internet. Desafortunadamente terminó secuestrado. Medios locales informaron que Fomenton conoció a una mujer bajo el nombre de Olivia Martins, quien lo engañó para poder llevar a cabo su macabro plan. Al llegar Claudio al aeropuerto, un taxista lo estaba esperando para llevarlo con Olivia, sin embargo, durante el trayecto se desvió y desapareció durante tres días. La víctima proveniente de Italia no respondía llamadas ni mensajes tanto a sus familiares como sus amigos, quienes se encontraban preocupados por él, por lo que decidieron llamar a la policía para denunciar su desaparición. Autoridades comenzaron con la movilización con él y afortunadamente a través del GPS de su celular vieron con su ubicación. Investigadores coordinados por el fiscal Herminio Amelio vieron que el hombre se encontraba en un hotel de la ciudad Bonua luego de haber pasado anteriormente un par de escondites hasta la habitación del hotel en el que se encontraba vigilado. Posteriormente llegaron las fuerzas del orden local para liberarlo. Los investigadores creen que en realidad se trata de una banda que se dedica a realizar secuestros.